Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de información Durante esta semana tengo muchos vídeos programados, tengo bastantes ideas que llevar a cabo Así que espero que os suscribáis gente, que tenéis un montón de contenido por delante De My Hero Academia de Strongest Hero y también ya sabéis, de Shaman King Fumbari Chronicles Si no conocéis este jueguito, está a punto de salir, quedan exactamente 3 días De hecho hoy mismo tendréis un vídeo sobre información sobre el juego, que insisto, tiene una pinta increíble Así que os animo a que le echéis un pequeño ojo a toda la información que os he estado subiendo durante estos últimos meses Hoy vamos a hablar de algo que me habéis estado preguntando muchísimo en los directos y en los comentarios Porque sí, leo los comentarios, que hay muchísima gente que se piensa que no, los leo absolutamente todos Respondo muy pocos, ¿por qué? Porque para mí el feedback está en los directos Tenéis el enlace en la descripción, sé que siempre hago un poquito de spam sobre mi canal de Twitch Pero oye, estoy en directo todos los días, excepto los sábados Y últimamente los sábados por la mañana también lo estoy Y es probable que lo acabe estando prácticamente siempre Así que os agradecería que os pasaseis por ahí Es ahí donde está realmente todo el feedback Es ahí donde respondo a todas vuestras preguntas, sean cuales sean A no ser que lo haya dicho específicamente en un vídeo que te digo Oye, pues mírate este vídeo, que te lo agradecería Pero bueno, lo dicho, que os paséis por ahí Porque ahí es donde tenemos conversaciones, donde hablamos sobre lo que os dé la gana Sobre el tamaño de vuestro pito, sobre qué es lo que va a salir en la siguiente semana Etcétera, etcétera, etcétera Así que, insisto, agradecería que os pasaseis por ahí Lo tenéis siempre en la descripción La comunidad de los directos sabéis que es algo que a mí me agrada muchísimo y que me encanta Así que podéis pasaros por ahí Que es totalmente gratis Una cuenta de Twitch es gratis, ¿vale? Que hay gente que se piensa que no Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo está el estado actual de My Hero Academia Strongest Hero Respecto a los personajes de la collab Porque, insisto, muchos de vosotros me habéis preguntado Si es que vamos a poder volver a conseguir a Deku Si no lo he conseguido Si es que vamos a poder volver a conseguir a Todoroki Si no lo he conseguido Si he conseguido ya a Deku y a Todoroki Pero no me da tiempo a conseguir a Bakugo Si no tengo suerte Si voy a poder volver a conseguirlo Pues bien, estas respuestas o estas preguntas Han sido respondidas varias veces por los creadores Bueno, los creadores no Pero por el equipo de... De básicamente de Community Managers De My Hero Academia De Strongest Hero En la cuenta americana La cuenta europea Creo que no tiene prácticamente nada de feedback No os voy a mentir Tampoco me he parado a mirarlo Pero hay que reconocer que el CM de la cuenta americana Se lo curra bastante Y está por norma general respondiendo a bastantes comentarios De hecho, hoy Revisando y buscando estas respuestas Que os voy a enseñar el día de hoy Me he encontrado con cosas bastante interesantes Las cuales creo que pueden dar para otro vídeo No sé si lo haré en este Porque a lo mejor se hace muy cortito Y quiero que se alargue un poco más Pero yo creo que eso es tema de otro vídeo Porque también es una pregunta Que bastante me estáis haciendo Y que creo que se puede responder Pues bueno, de una forma bastante concisa Con lo que hemos visto por ahí No os voy a mentir Es algo que no me ha gustado para nada Pero bueno, supongo que era algo que... Que era de esperar, ¿no? Así que, como os mencionaba ¿Qué pasa si no tengo a Deku? ¿Qué pasa si no tengo a Todoroki? Dos personajes que realmente son muy, pero que muy interesantes Y que ya os he dicho en bastantes ocasiones Que son exclusivos, ¿vale? Es decir, exclusivos quiere decir Que por norma general Vamos a poder conseguirlos aquí Y únicamente aquí De hecho, esta es una de las respuestas Y una de las preguntas que también me hacéis muchísimo Que os tengo que dar en dicho vídeo ¿Volverán estos personajes? Pues bueno, tenemos una pequeña respuesta por ahí escondida Así que posiblemente lo abarquemos en otro vídeo Pero, ¿este vídeo qué quiere decir? Si ya os estoy diciendo Que ya lo voy a comentar en otro vídeo Si estos personajes volverán en un futuro Ya sea cercano o lejano Pues bien, este vídeo se basa en que la colaboración Como sabréis, le queda exactamente tres semanas La segunda semana de Bakugo Y luego otras dos semanas Así que vamos a, básicamente, volver un poquito al pasado Justo antes de la colaboración En la aparición de ese banner triple Donde ya empezamos a especular Que los tres personajes de la colaboración Podían aparecer juntos Por suerte, no fue así La colaboración ha acabado durando un total de dos meses Con un banner de dos semanas Cada una de estas dos semanitas El primer banner fue Deku El segundo banner fue Todoroki Y el tercer banner está siendo Bakugo Pero, queda un cuarto banner Ese cuarto banner El cual sabemos que va a ocurrir Básicamente Porque si nos vamos a la tienda Que esto ya lo he comentado en muchísimas ocasiones Nos quedan nada más y nada menos Que estos 23 días Exactamente lo que quedaría para la segunda semana de Bakugo Más los días que aún quedan para llegar al miércoles Y luego otras dos semanitas Pues bien, si el banner de Bakugo Dura solo dos semanas ¿Qué vamos a tener después? Pues, obviamente, una de las especulaciones Que estábamos haciendo todos los jugadores Desde el primer día Y desde que ya vimos aparecer ese banner triple Es que en algún momento de esta colaboración Aprovechando que son los tres mosqueteros Y que obviamente Pues básicamente forman un equipo Sería que estos personajes apareciesen De forma conjunta en un banner El cual tuviese las mismas chances Las mismas posibilidades de conseguir a los personajes Que tuvieron en su momento Endeavor, All Might y Hawks Tres personajes los cuales pudimos conseguir Con un 33% de posibilidades En un banner totalmente normal Simplemente lo único que cambiaba Es que al llegar a Pity 100 Tenías, pues básicamente Tirabas, no una moneda al aire Pero sí un dado de tres caras ¿Existen los dados de tres caras? No puede existir un dado de tres caras, ¿no? Creo que no Voy a buscarlo en Google Pues bueno Algo que te dé a entender ¿Dado de tres caras? ¿Existe eso? ¡Qué raro es! ¡Wow! Increíble Es súper raro Es súper, súper raro Bueno, básicamente un dado de tres caras Que totalmente de forma aleatoria Pues te llevarías Uno de los tres personajes Por ello Os he estado recomendando Desde el primer día Que había muchísima gente Que venía y me decía Voy a quitar el wifi Que siempre va fatal con esto Os he estado recomendando Desde el primer día Su monedad a los personajes No, es que no me gusta tanto Deku Me gusta más Todoroki Bueno, ahí Supongo que lo puedo dar a cambio Lo puedo entender Que quieras asegurarte un personaje Por si crees que no tienes La suficiente suerte Como para sacarte la mayoría de ellos Yo por suerte Vine muy preparado A la colaboración Aún así me he comido Dos pitis 100 Y sin invertir Más que 5 euros Porque han sido 5 euros Los que he invertido en el juego Tengo a los tres personajes Insisto Yo venía muy preparado Ya se anunció la colaboración Hace muchísimo tiempo Y obviamente Yo había empezado a ahorrar Desde entonces Para intentar sacar A estos personajes A todos ellos Porque era algo que sabía Que tenía que conseguir Pues bueno Si no has conseguido a Deku Y no has conseguido a Todoroki Vas a tener una oportunidad más Y esta oportunidad Te la voy a mostrar Nada más y nada menos Que aquí O básicamente te voy a enseñar Que esto va a ocurrir Por aquí Te lo voy a poner por pantalla Para que lo podáis ver Y es las conversaciones Y las respuestas De los propios desarrolladores De My Hero Academia De Strongest Hero Insisto De la cuenta americana Estos personajes Volverán a estar disponibles O volverán En forma de carta O algo así O sea Into the card Esto no sé exactamente A qué se refiere Into the card thing Realmente no sé a qué se refiere Esto por aquí O esto solo volverá Una sola vez Pues bueno Aquí como estáis viendo Tenemos una respuesta De la cuenta oficial Que dice que tendremos Una oportunidad extra Para conseguir a este personaje La última semana Esto me ha llamado muchísimo La atención Porque realmente No debería ser la última semana Sino las últimas dos semanas De la colaboración No sabemos Qué va a pasar Saldremos de dudas Dentro de relativamente poco Dentro de aproximadamente Una semana Para En cuanto se acabe El banner de Bakugo Vaya Pero también nos dice Que no será La misma probabilidad Esto es algo que Bueno Que nos acerca A ese banner triple Pero de hecho Si vamos a una respuesta O a una pregunta Que le hizo otro Otro jugador Hace ya bastante más tiempo Nos vendríamos A esta de por aquí Cuando dijeron Que creo que Que el banner de Deku Iba a desaparecer Creo que por aquí Dice sí Correcto Volverá este personaje De forma eventual No pude conseguirlo Y si Básicamente Pues bueno Y el pensamiento De que no va a volver No me hace Tener ganas De seguir jugando ¿No? Pues bueno Aquí de nuevo Volvió a contestar La cuenta de My Hero Academia Strongest Hero Dice que será O que tendrá La oportunidad De conseguirlo Hasta que llegue El mantenimiento Pero aparte Si no lo consigues Después de eso Vas a tener Otra oportunidad Vas a tener Otro tiro Al final De la colaboración Así que No sabemos Esto a que se refiere Pero insisto A priori Debería ser Ese banner triple De hecho Si acercamos Un poquito más Las respuestas Y bajamos un poquito más Para allá Nos dicen Entonces debería ahorrar Hasta él Tengo actualmente 62 de Pity Y básicamente Pues bueno Estoy un poco Estoy un poco preocupado ¿No? Nos dice que Si Midoriya Es el único Que quieres Entonces sí Esto es algo Que os he mencionado En alguna ocasión Es decir Si tú tienes la opción De conseguir a Midoriya Todoroki Y Bakugo Si el único que quieres Es Midoriya Pues sí Obviamente Tienes que esperarte A esa última probabilidad En el banner triple Para sacar a Midoriya Pero Recordad Que si es un banner triple Y es como os había mencionado Ese dado De tres caras Pues puede ser Que te esperes Al banner triple Y en lugar de Midoriya Saques a Bakugo O en lugar de Midoriya Saques a Todoroki Que eso también es otro De los problemas Que te puedes encontrar Así que Sin más Nos dice que Volverá Pero no tendrás La misma probabilidad De conseguirlo Que ahora Así que Si es posible Conseguirlo ahora Si puedes conseguirlo ahora Sería lo mejor De hecho Si no recuerdo mal Yo respondí también A este tweet O a un tweet parecido Es que Ya os digo Han estado haciendo Publicaciones similares Mucha gente Les estaba preguntando Sobre si estos personajes Volverán Y yo en su momento Ya les respondí Ya les pregunté Mejor dicho Sobre si Estos personajes Volverían en un futuro Ya no durante la colaboración Sino si volverían En un futuro Hay bastantes preguntas Sobre si estos personajes Aparecerán Ya vienen en la Searthshop O volverán Banners Pasados Tres o cuatro meses Como han hecho Con el resto De personajes De personajes Y ya tenemos Respuestas Sobre esto De hecho Ya tenemos Alguna que otra respuesta Preocupante Posiblemente Pero eso es cosa Que comentaré En otro vídeo Así que Sin más gente ¿Qué pasa Si no he conseguido A Tooroki? ¿Qué pasa Si no he conseguido A Deku? No os preocupéis Tendréis Tal y como ponen En las propias publicaciones De la cuenta oficial Tendréis Una oportunidad más De conseguirlos Al final De la colaboración De hecho Había un mensaje Que podríamos quizá Malinterpretar Porque de hecho Nos dice que Que tendremos Otra oportunidad De conseguirlo O sea No lo sé Realmente Ha habido un mensaje De estos que he estado leyendo Ahora mismo No recuerdo ni cuál es El cual Me daba a entender Que Que podríamos incluso Conseguirlo De una forma Gratuita O algo por el estilo O seleccionar Uno de los personajes De la colaboración Y quedárnoslos Para nosotros No directamente Totalmente gratis Era una de las cosas Que había leído Pero creo que es Totalmente imposible Lo más normal Sería eso Lo más normal no Lo que va a ocurrir Es ese banner triple En el cual tendremos Un 33% de posibilidades De sacar cada uno Entonces Ya tuvisteis el otro día El vídeo de si tiraron A Bakugo Incluso si no os gusta Bakugo O si queréis a Todoroki O si queréis a Deku Yo os sigo recomendando Que saquéis a Bakugo Porque es probable Es bastante probable Que lleguéis al banner triple Y a lo mejor Tirando Pues consigáis a Bakugo Y no consigáis Al otro personaje Que queráis Lo que queréis Así que es difícil Es difícil planteárselo Pero bueno Al final la respuesta Y lo que es la La última decisión La tenéis vosotros y vosotras Así que dejadme en los comentarios Que es lo que vais a hacer No os preocupéis Porque tendréis Otra oportunidad De conseguir a estos dos personajes Tanto a Deku Como a Todoroki También tendréis un vídeo Sobre mi opinión Sobre cuáles son Los mejores de la colaboración Entre estos tres Obviamente Comentaremos Cuáles son Las fortalezas Y las desventajas Que tiene cada uno Así que Os lo comentaré En otro videíto más Nada más Yo de momento Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dadle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia Strongest Hero Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!